Cuando emerjo entre las sombras Tu presencia es una red Que alivian a la caída Solo tus ojos me ven Siempre estas cerca de mi Siempre estas cerca de mi Hoy otro impacto en otro día Y la misma tentación No es una historia dormida Y el vencido no soy yo Anímame que estoy de pie Exhausto, dale fuerzas a mis pasos Sonríe, mira como brilla el sol Afuera un deseo para volverte a ver Vamos quebrando las horas En un tibio amanecer Tengo el corazón desierto Y a tu lado sembraré Siempre estas cerca de mi Siempre estas cerca de mi Dame lo mejor, tu alma y tu calor Así quisiera estallar Yo que te soñé, poesía sin final Pues es mi limón Misty globa, tu poción La magia puede brotar Solo darme paz Misty globa, tu poción Mi último aliento se irá En busca de paz Por siempre serás mi buen humor Cuando no puedas seguirte Misty globa, tu poción La magia puede brotar Solo darme paz Misty globa, tu adicción Mi último aliento se irá En busca de paz Música 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 Feliz cumpleaños mi amor Te mando muchos besitos Muchos saludos de parte de todos Te amo Chao Música 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 Música